Con un puntaje de 472 sobre 500, José Flores, recientemente egresado de una institución educativa del municipio de San Alberto en el departamento del Cesar, obtuvo el mejor resultado en las pruebas SABER-11 del IFES 2020. Cabe recordar que el IFES tenía programado inicialmente emitir los resultados el pasado 30 de diciembre, pero esto no fue posible por todos los retos logísticos que supuso tener que realizar el examen de acceso a la educación de forma virtual en todo el país. De hecho, la entidad tuvo que aplicar la prueba en cinco fechas diferentes. Este fin de semana se conoció que hasta el momento se ha considerado como un hito en la educación en el país. Tres estudiantes alcanzaron la calificación perfecta, 500 sobre 500, en las pruebas SABER-11 del IFES. Se trata de Alejandro Sala de Barranquilla, Luis Ángel Vargas Peña de Puerto López Meta y Andrea Lorena Cárdenas de Florida Blanca, Santander, quienes con esto se convierten en los primeros estudiantes que alcanzan la máxima puntuación posible. Estudiantes con calificación perfecta despertó ciertos cuestionamientos respecto si detrás de estos resultados pudo haber algo irregular. Fueron tres estudiantes de 570 mil que presentaron las pruebas de regiones muy diferentes. Esto quiere decir que son muchachos muy capaces que posiblemente dedicaron más tiempo a prepararse o recibir buena formación en sus colegios nada más. Y añadió, si la cantidad de muchachos que hubiera sacado ese puntaje fuera mucho mayor, ciento o miles, uno se preocupa. O si en un colegio o municipio 5 o 10 muchachos sacan el puntaje máximo, entonces podríamos preguntarnos si hubo fraude o si pasó algo irregular. De acuerdo con el experto, parte de la sorpresa que causa la noticia es que en el pasado no ocurrió nada similar. Pero asegura que el problema no es que hayan estudiante con puntaje perfecto, sino que en años anteriores esto no se haya dado. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.